¿Cuáles son los donativos de los ciudadanos de Linares? La subvención que hemos recibido para el equipamiento de cocina de la Delegación de Igualdad y Salud y Bienestar Social y luego la aportación de las cáritas, diversas cáritas de la provincia que han aportado también dinero para hacer frente a la financiación total del local. ¿Cuánto ha sido la financiación total? Bueno, el total han superado los 70.000 euros más o menos. ¿Y a cuántas personas se atiende actualmente? Bueno, ahora mismo hemos venido atendiendo con este local cerrado a muy poquita gente. Ahora empezamos un proceso nuevo porque también va a cambiar el estilo. Yo no soy amigo de las colas, a mí no me gustan las colas en la calle porque también atenta la dignidad de las personas. Entonces vamos a reducir la comida directa en el comedor del local solamente para transeúntes. Y luego vamos a hacer comidas para familias de la ciudad que se van a llevar en táper a su casa para que coman en su casa. Entonces esas familias van a venir destinadas aquí derivadas de las cáritas parroquiales de la ciudad. De tal forma que ahí se filtre qué familias son las que de verdad necesitan la ayuda de alimentos y por lo tanto proporcionarles la comida necesaria según las circunstancias de cada una de las familias. Entonces tenemos que ir formándonos como voluntarios de cáritas también en ese proceso de selección de las familias. Sabemos lo que ocurre. Todos conocemos ciertas zonas de la ciudad en las que si a una persona le da una cosa ya quiere todo el barrio lo mismo. Y se pelean y discuten por qué a este sí, a mí no y tal. Y nosotros tenemos que educarnos nosotros y formarnos para seleccionar que de verdad necesita ayuda y al mismo tiempo trasladar a las familias que demandan que unas tienen más derechos que otras porque su situación es peor en unas que en otras. Y que solamente atenderemos a aquellas que realmente lo merezcan y lo necesiten de verdad. Y no nadie intente aprovecharse de un servicio que utiliza recursos que son escasos y que indudablemente tiene que ir destinado al que realmente lo necesita. Todo eso requiere un proceso y requiere su tiempo, pero ya han empezado a cada carita a seleccionar a una o dos familias que va a ir englobando a aquellas que realmente lo requieran. ¿Se va a atender a Mácero o va a haber algún trabajo? No, no. No, no. Solamente con voluntariado y tenemos muchísimos voluntarios, 50 voluntarios y con eso es más que suficiente. Vamos a atender posiblemente desayuno y comida a las familias de la ciudad y luego cena transeúntes en principio. Terminaremos al final atendiendo a todos en los tres comidas, ¿no? Este es el deseo, pero vamos a ir poquito a poco porque tenemos que ir también reestructurando el procedimiento. ¿Durante la inauguración? Bueno, son cuatro despachos que posiblemente no sabemos todavía el destino definitivo que le vamos a dar. Si vemos que ahí no hay más remedio que ampliar el comedor, lo ampliaremos, pero esperemos que no haya que ampliarlo y le daremos otro destino. Ahora mismo no tenemos definido exactamente cuál va a ser. Es un proyecto que viene de lejos porque las instalaciones que tenían no eran lo dignas que deben ser hoy en día. Y a pesar de esa buena voluntad y la colaboración de tantos voluntarios, pues se pensó hacer este esfuerzo y bueno, pues poco a poco ha ido saliendo adelante entre la colaboración de muchos con muchas dudas, interrogantes. Y todo es una cuestión, primero de locales, porque esto también había que contar con la parroquia de San Agustín que ha cedido ahí parte y Caritas de Linares, por supuesto, que ha llevado la marcha fundamental y el esfuerzo principal, pero también el esfuerzo de Caritas de Odesana. Y no solo Caritas de Odesana, porque en un momento dado dijimos, bueno, ¿cómo se paga todo esto para terminar la obra cuanto antes? Y se ha pedido la colaboración de otras Caritas de la diócesis y han colaborado también algunas Caritas de diversos lugares para terminar este proyecto porque era muy necesario en la ciudad de Linares. Y por tanto, pues, aunque no ha quedado completo toda la parte superior, pues hay que pensar a ver si podemos terminarlo. Pero lo que urgía era todo el tema del comedor con una instalación digna. Posiblemente, yo comenté que a lo mejor el comedor ha quedado un poco pequeño, pero esperemos que esta crisis pase pronto y tenga suficiente la capacidad. Y si no, bueno, pues habrá que hacer dos turnos. Pero ya la cocina, unos aseos dignos, en fin, por lo menos que esté limpio. Y aquí el otro problema es el mantenimiento. El mantenimiento tiene que ser a base fundamentalmente de voluntarios. Y hay un buen número de voluntarios que ya vienen de hace tiempo, pero estos voluntarios a veces conviene renovar que vengan nuevos porque terminan cansándose. Esta es la experiencia que nos están diciendo otros comedores. Por tanto, debemos felicitarnos de poder prestar este servicio a los que lo necesiten en la ciudad de Linares. Y, bueno, pues este esfuerzo, pues bien merece la pena. Gracias. 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 Gracias.